Listo Y te voy a llorar Pero hay algo que del pecho Me quiero sacar Todo sabe, todo sabe Que sabe, sabe, sabe En un carajo Hemos discutido Me cuesta expresarme Todas mis carencias, ya tú te las sabes Yo también las tuyas, tengo que aguantarme Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme Y qué pena, las parejas ya no duran, duran poquito Los que lleguen a viejitos, que nos digan sus truquitos Que nos digan sus truquitos Que nos digan sus truquitos Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti No te vas, yo te voy a extrañar Te digo adiós que te vaya genial Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti No te vas, yo te voy a extrañar Te digo adiós que te vaya genial Aquí no hay problema, todo queda en el pasado Si los mejores días de mi vida tú me has regalado Por eso en mis manos tu nombre llevo tatuado Por eso en mis manos tu nombre llevo tatuado Dímelo Raúl Alejandro, esta es tu inspiración Dímelo que hay de mis, te bajaste en el beat Mr. House, Alessa, allá en Panamá Dímelo Javier, allá en Ecuador Caboleo, Michel Tutti, Jacob Mi compañero siempre volvemos a hablar Y mis sueños favoritos no me vuelven a mirar Hasta la hago por si quieres recordar El loquito tuyo que te quería de verdad No voy a ser muy fuerte, te voy a extrañar Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar Si te voy a llorar, pero hay algo que en el pecho me quiero sacar Todo sabe, todo sabe, di que sabe, sabe, sabe en un carao Todo sabe, todo sabe, di que sabe, sabe, sabe en un carao Todo sabe, todo sabe, di que sabe, sabe, sabe en un carao Todo sabe, todo sabe, di que sabe, sabe, sabe en un carao La realidad del amor Es cuando te sientes como yo me estoy sintiendo Cuando sientes el corazón en pedazos Que ya no partiste más Porque soy esa persona que más ama Y hoy te quedas solo Mr. House, súbelo